paz de cristo crane número 2 ok bueno ya estamos en vivo estamos con el ATEN acá y tenemos nuestro crane ya listo ya les voy a enseñar ok lo bajamos esto que está colgando usted aquí es este es para controlar grabar y prender la cámara pero bueno tenemos aquí ya el cable listo ya está puesto en la cámara el control micrófono este lente es el 2870 está bien este lente para este crane especial para retiros para producciones cualquier chica pequeña grande vámonos ahí está quedó muy bien el tripié ahí está recomiendo cables grandes recomiendo cables grandes que que sobre que sobre no que estemos así como como este que queda volando tendríamos que ponerlo ese tendríamos que ponerlo aquí aquí solo por estar aquí y bueno vamos a mostrarles un poco ahí está sube 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 eso va a estar allá eso sería una cámara la aérea se llama y si miran el monitor allá lo tengo tiene que ser el operador aquí y tiene que esperar unos few seconds para porque estamos en vivo por facebook entonces facebook le va a ayudar 6 le va a ayudar a menos de que eso si no se compre sube su otro monitor otros 300 dólares ok mira ahí se mueve está un poquito un delay ahí pero como esta cámara no se va a mover mucho sobre ese delay está bien ok entonces la subimos y ahí vamos a ver y ahí está ya está conectado listo no hemos quitado esa charolita luego la vamos a quitar pero miren ya quedó listo este crane lo recomiendo a otra cosa es ponerle algo aquí muy muy importante por la manera del del piso porque se puede mover y este tripié este tripié pues también es cómodo para este crane lo recomiendan pero preferiríamos uno más pesado más grande más grande más pero está el precio está ahí lo que soy insta ahí está de lejos de chiquito pero ahí está chulada están las pesitas ahí está todo calculado científicamente bueno y aquí está tenemos el atem la computadora con el programa listos si usted gusta podemos ir a su iglesia y le podemos ayudar a conectar todo esto y el atem para que usted vaya en vivo en facebook youtube instagram ok bueno estamos ahí dios los bendiga ánimo si se puede con ayuda de dios ok ahí está crane mmm mmm